El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el lunes la visita del subsecretario estadounidense de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, quien viajó para transmitir el apoyo de Washington al diálogo entre el gobierno y la oposición venezolanos. El mandatario aseguró también que en su reunión actualizaron las necesidades de respeto y diálogo permanente entre ambas naciones con un espíritu muy positivo. La necesidad de la estabilidad del mercado petrolero. Dado que Estados Unidos se ha convertido en un gran actor petrolero, Estados Unidos tiene que entrar en estas conversaciones y tiene que entrar en estos acuerdos, tiene que entenderlos para favorecer en los años que están por venir precios realistas y justos del petróleo. El enviado estadounidense estará en Venezuela hasta el miércoles y tiene previstos contactos con otros altos funcionarios del gobierno, miembros de la oposición política y representantes de la sociedad civil, según informó el gobierno estadounidense.